¡Suscríbete al canal! 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 esas bombas, o sea ay no, 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 es que me hierven hasta me quiero jalar los pelos así, de hecho ayer me estaban reportando ayer que en la colonia Cumbres de Piedras Negras en la colonia Cumbres ahí está bien padre andaban albortados todos los perros de la colonia Cumbres, fíjate que a mi me gustaría ser perra, sabes para qué no te puedo decir es que los perros se laman en todas partes a mi me gustaría ser una perrita así bien padre en tu otra vida, imagínate pero bueno ay no pues soy vulgar, soy corriente la gente lo sabe, la gente que te conoce saben que no valgo que eso y ando en delgadita así sin estar operada, obviamente oye que guapa es que siempre salgo con la misma ropa en todas las entrevistas y no es porque no tenga o no pueda, me agarran desprevenida y ahorita pues dije vamos a ir a Reporter Urbano con Chavita dije no pues me tengo que ir con las 80 mil botas y así bien elegante porque vale la pena y me da mucho gusto que me invites y me des este espacio en tu programa porque es poca la gente que dedica su tiempo para la gente que me está viendo es que yo te doy una cosa yo no te di el espacio me metieron te metieron en la fuerza acá conmigo pues ya estoy aquí ya te chingaste ya ni modo bueno y voy a aprovechar voy a presentar única este disco que es milalo las canciones mías a todo lo que da ahí está aquí está aquí está ese es el disco milalo única se llama única a ver ahí así ahí así se llama única y quiero que mira nos enfocas con la dos licenciada acá con esta por favor a los dos y lalo que enfoque ahí el disco es todo milalo es que aquí si hay camarógrafos no como hay un ovularedo que nada más están solas las cámaras en ese canal tan espantoso y si me estás si me estás viendo si me estás viendo hay un ovularedo tú que una vez me sacaste de ese programa del canal 4 allá de la redo mira estoy en unos foros más mamalones que los tuyos que obole y no necesitamos así esa empresa que ya nadie la mira hasta le dicen teleriza ya nada que ver nada que ver entonces ya está listo está enfocado el disco y aquí si tienen lámparas ahí está chacalonas no como allá y tienen entradas bien chacalonas no como allá vieja ridícula me iban a correr y no me dijeron yo daba los horóscopos en serio y me iban a dar vuelo del canal que porque iban a entrar unos 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 brasileños a decir que de esas cosas que pagan el tiempo y que yo les estorbaba mi nota en el canal porque como yo voy a estar diciéndoles los horóscopos si ellos hacen algo casi igual parecido y entonces que no podía estar yo ahí y entonces una amiga mía ya sabes que aquí en las televisoras siempre se corren en los pasillos de las televisoras se corren los chismes de cuando les van a dar vuelo o cuando un programa va a salir del aire y me dijeron saludos al reportero urbano por cierto Pamela te van a dar ya es tu último programa te van a dar vuelo entonces esperé que quieran 5, 4, 3, 2, 1 muchas gracias a todo el público de aquí de Nuevo Laredo quiero darle las gracias y a usted señora gracias de nada por portarse mal conmigo y dije como 7, 8 palabrotas bien feas bien feas bien feas al aire no alcanzaron porque no son profesionales no alcanzaron si yo puedo decir como 20 maldiciones en un segundo pero esa es otra historia estamos aquí porque el día de hoy estamos presentando única mi música pregúntame lo que quieras y te voy a dejar hablar ya todo mundo te preguntó de todo que como nació que como es que quieres mejor platícanos como te ha ido el Piedra Negras fíjate que la ya me dijeron que andabas por algunas colonias no de muy de muy dudosa reputación pues que de ahí es Maricona de Barrio anduve grabando parte de la serie Maricona de Barrio aquí en Piedras Negras ¿en serio? sí y estuvo padre hubo persecuciones hubo enfrentamientos cachetadas golpes y todo porque va a estar padre yo los invito a que se unan a mi canal porque solamente la gente que se una que pague por ver el contenido exclusivo de las va a poder ver la serie mira le voy a decirle a Lalo Lalo ¿dónde estás? aquí está Lalo bueno perfecto le voy a decir Lalo mira nada más tú me dices que no tienes suerte en el amor y que todo eso desde que entraste aquí conmigo se llenó el foro de puro pelado Lalo por favor dale una vuelta a la toma Lalo dale una vuelta al patrón no porque te corren Lalo licenciada al patrón si le vas al patrón te corren ahí están todos mire oye todos oye ves está lleno el foro de puro hombre no tengo suerte y entonces ¿qué hacen todos ellos aquí? pues no sé nada más quieren que digan que lo sigan en sus redes sociales es todo lo que quieren de mí no se me acercan los hombres estoy salada pero tú 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 que me estás viendo y si llegas a ver este video tú maldita infeliz que me robaste a mi novio no vas a ser feliz con él jamás no lo vas a hacer no lo vas a hacer te lo juro y te lo perjuro y aunque tengan que ir a Bustamante a hacerte una brujería lo voy a hacer y disfrútalo mientras que estés con él disfrútalo porque jamás los voy a dejar que sean felices jamás fuertes declaraciones y sin exclusiva me quitó a mi novio yo era feliz por algo te lo quitó producción ponga música triste no lo atendías pero bueno platícame ahora sí hoy vas a estar con nosotros voy a estar en el dinatón y vamos a tener un show en la noche y va a estar de venta mi disco Única trae pistas musicales para que canten las hermanas o las comadres trae vecinas chismosas huevos estrellados necrofílica me vale queso niñitas de cristal después de ti pasta de dientes aliento de perro y mi amigo tu celular Única y mi Roll You Sell está padrísimo yo los recomiendo porque es una producción bien hecha es un disco muy bien cuidado son dos de hecho son dos Atrapada en los noventas y este y ya viene el tercer álbum que es Atrapada en los noventas volumen 2 y cuántas canciones crees que trae 15 20 20 canciones yo no sé en qué momento Chavita me agarré a hacer tanta música ¿todas de tu autoría? no no los de Atrapada en los noventas todas son cover reaccionados y tengo dos discos de todas de mi autoría en este en este disco viene una canción que se llama después de ti que no es mía es la única es de Alisa Rosángel es una canción hermosísima ¿es el único disco que traes? traigo muchos para vender voy a hacer voy a hacer venta qué bueno pero qué tal si lo regalamos aquí pues sí este trae pistas y trae unas pistas bien chacalonas ¿quieres regalarlo o no? claro que sí eso vamos a tener aquí pues a la gente a la gente a la gente que nos diga que nos dé más información de esas bombas que se las pasan ahí sí es que nadie las conoce más que yo no pues las tienen que conocer no falta la chismosita que nos diga qué onda con esa familia para ampliar ahorita el reportaje eso ok aquí va a estar el disco aquí va a estar el disco salud te manda muchos saludos la raza pues muchas gracias a toda la gente que está viendo reportero urbano aquí con Chavita porque este pues ¿qué les puedo decir? estoy bien contenta de estar en en Piedras Negras dice estoy de acuerdo con la Pamela con la Pamela dice pues sí con lo que dijo de las nietas flojas yo la apoyo bombas ay no dije ahí está así aclarando aclarando porque luego así bueno pues vamos a un corte comercial no no vamos a un corte platícame que hoy vas a estar aquí con nosotros a la gente que porque ya está todo el cupo limitado pueden ir como quieran nos vale queso metemos más gente no no vienen los inspectores tan tan que te acaban el asunto tú te vas a aventar a los inspectores yo me los aviento todos ahí están los inspectores pero todos tengo no se crean vas a estar con nosotros hoy vamos a estar en el dinatón aquí para que vengan va a haber firma de autógrafos de discos para que el que quiera tener su disco vengan y se den cita aquí y tomarme fotos y quien me compre el disco les voy a regalar un saludo así bien padre y fotos y todo el rollo y pues es para mí un gusto y es un honor que me hayan invitado el honor es tuyo el honor no el olor es el mío el honor es el tuyo no huelo feo bien no 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 traes como el Paris Hilton no no trae un perfume carísimo carísimo que me que me dijeron que me compraba porque olía a a a a a a este como se llama donde lo compraste aquí las pulgas fíjate que cuando yo estaba chiquilla cuando yo estaba chiquilla porque desde muy chiquilla ya fui perrilla o sea ya viene de nacimiento si y no ya lo traes de herencia algo así porque mira me gustaba mucho robarle el el como se llama el perfume no el desodorante 24 horas de elabón a mi abuelita hasta la fecha hasta la fecha si me estás viendo y puedes adquirir ese desodorante por favor cómpralo porque es el más efectivo puede haber más caros y más lujosos y más chacalones pero como el 24 horas ese de la tapa azul jamás eso no hueles a nada te lo puedes echar hasta hasta en otras partes y no te huele a nada oye y las vendedoras de elabón oye ah yo fui una chica bon en serio si yo fui una chica bon de hecho y una vez llegaron unos asaltantes allí al departamento donde rentábamos y yo con con el perfume de la botita no sé si te acuerdas le di a uno en la cabeza y se cayó en el piso y le quité todo lo que traía y me fui me fui a rentar a otra colonia nomás de adrede y en venganza para que se le quite es bombo ahí está miren señores y señores aquí la tengo conmigo nadie más la tuvo nomás de adrede para que para que vean para que vean y que sepan que aquí en el dinatón van a tener de lo mejor y en la noche va a ser un espectáculo único musical nada más espero 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 aquí lo tengo enfrente ángel alvarado espero que haya rentado un buen sonido para que se oiga bien padre es que chavita me han hecho de todo voy a contar todo en un video en diciembre porque si sabes que ando en un tour que se llama mala fama tour y han dado por todo el país por todo el país se han dado y me ha pasado de todo los dj son bien desgraciados y infelices cuando van otras hermanas a hacer shows o sea yo si se puede cantar en vivo entro cantando en vivo porque la gente se merece eso y se merece más el público se merece un espectáculo de primera y salen con que nada más jala un canal que no sirve tu micrófono salen con cada cosa me han hecho cada cosa una vez en Matamoros en una discoteca fue alguien y desconectó todas las bocinas total que nada más se oían dos bocinas como esas dos chiquitas parecía que estabas perifoneando en la colonia cuando fui a hacer el soundcheck se oía bien padre y dije no o sea aquí me voy a lucir nada cuando llegué me decía el dj es que nada más se oían esas dos bocinas es que las otras alguien las desconectó como es que vino alguien y las desconectó yo no sé cómo conectarlas y hazle como quieras cosas así me han pasado en el Mala Fama Turi y lo voy a contar todo también de la otra hermana que en Tijuana se puso sus moños llegaron con la guachila así y ten tú dime él es el mesero y yo soy la malco dime así este es aguachile ahí está su aguachile aquí tienes aguachile trae pepino di que sí sí no lo quiero lléveselo así también voy a decir de quién estoy hablando y la última que se portó súper mamucas para la gente me van a odiar me van a odiar me van a odiar y no me importa María José es de lo peorcito que puede haber en los artistas ahorita pero fea fea que se portó con unos reporteros que apenas van empezando y miren uno puede ser youtuber uno puede estar en el gusto de la gente pero cuando subes bajas porque no toda la vida vas a ser lo que eres y tampoco un día vas a ser lo que un día fuiste o sea ya me revolví toda pero de eso se trata ¿me entienden? o sea fueron unos muchachos con un celular a pedirle una entrevista la gente que andaba con María José se portó horrible con ellos y aparte ella les dijo que cuántos seguidores tenían en su página de Facebook porque si no tenían cierta cantidad de seguidores que no les daba la entrevista y no se las dio en cambio mi compadre de Intocable los de Intocable se portaron con ganas en la feria de y tuve hasta la feria ya en Ciudad Juárez Ricky Muñoz Ricky Muñoz se portó bien padre y yo le dije por fin le dije en su cara que lo amo y que lo quiero y que sueña le dije que me cantara la canción ay no bien padre que bueno y muchísimas felices y ojalá que de aquí de Peranegas te lleves un gran y buen sabor de boca ya me lo llevé la vez pasada un buen sabor de boca pero ahorita en esta en esta y te voy a decir por qué la vez pasada perdón me quedé en la casa de Jabón Morales ay no bien padre bueno pues muchísimas felicidades y bienvenida a Piedras Negras dice el productor que no le hagas así que porque se oyen los micrófonos y tan friegue y friegue te va a correr el dueño nos van a correr a los dos nos van a sacar a la frega no hombre que por cierto Aurora fue fan número uno que el dueño no se dé cuenta que estuvo una piruja como yo aquí en las instalaciones sigue llegando más gente ay no hombre que feo caso que traes bueno pues es que la gente está esperando que grabemos la nota para mi canal de Prietos en Aprietos de la señora que se llama ay como se llama la señora doña Emilia doña Emilia doña Emilia la señora doña Emilia y las nietas Fernanda y Carolina Fernanda y Carolina lo vamos a tener próximamente en mi canal y este obviamente el reportero urbano vamos a participar con familia para que lo miren gracias el honor va a estar bien parece que tenemos que darle un plus a este noticiero tenemos que darle un plus y ese plus va a ser estas notas que tú sacas son de la vida real a mi cuando me dicen este como le haces para los de Prietos en Aprietos a mi me cuentan las historias obviamente se les paga chava chavita se les paga no les des ideas a la raza porque no van a estar cobrando a mi no espérate pues es que tú eres un reportero y esto es algo real pero no van a poder hacerlo porque tú tienes años haciendo esto cualquiera te puede querer copiar la fórmula de este noticiero pero no van a poder porque aunque te vayas a otra televisora vas a seguir siendo tú es lo que la gente a veces no entiende la esencia de los de los conductores de los locutores de las personas que hacemos entretenimiento no se lo puede robar nadie y una fórmula de un programa siempre va a ser la misma y aunque tengas años siempre la gente te va a querer porque yo hoy investigué sobre ti eres muy conocido aquí en en piedras negras y también eres muy querido porque ayudas a las personas y y en serio es esa labor de que dices tú bueno aquí le cortamos y seguimos con el caso para ver cómo podemos ayudar a estas personas mucha gente sabe mucha gente sabe aquí en piedras negras la persona el gran ser humano el gran ser humano que eres y y me hablaron maravillas tuyas y por eso no dudé en estar aquí por eso porque las personas a veces ladran es normal que los perros ladren o sea si me entiendes cuando no conocen a sus dueños pero la verdad está aquí en un programa como este que se dedica a ser la voz del pueblo a ser algo único dice Dari que le mande saludos Dari te mando saludos puñetona donde quiera que estés saludos a Dari a donde vamos muchachos porque todavía no porque todavía hay muchos saludos por acá también dice chavita le vas a hacer la más famosa que Rubí la de los 15 años si a la bomba esa pero no le hace no nos importa público querido tenemos que desenmascararlas y que la gente sepa y que los huercos de aquí de piedras negras no se les acerquen a esas bombas cochinas arrastradas huevonas que buenas deben de ser viste el tiradero como estaba la estufa como no si 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 o sea de perdido cochambre ajás amonia no se algo no se jabón sote o algo vamos a ir con Mario Alvarado que te parece vamos con Mario Alvarado hasta la cabina porque Mario está en el dinatón Mario chava buenas tardes a ti bueno hoy hoy falté chava hoy me pusieron la F pero es porque estamos aquí en la 94.5 regalando todos los patrocinios los patrocinadores están muy contentos con el dinatón desde que inició todas las cortesías la gente te lo juro no ha dejado de sonar el teléfono ni un minuto ahorita pues de milagro porque yo creo que está entrando alguna otra llamada pero muy contentos de estar en el dinatón por primera vez me tocó a mí cerrar el dinatón y qué mejor forma que con pues con la persona que tienes a un lado con Pamela Chuba así que muy pendientes a la gente que nos está viendo a través de Super Channel porque hoy es el cierre del dinatón y vienen sorpresas vienen también patrocinios y también programas especiales aquí en la 94.5 de Piedras Negras Chava la gente que nos está viendo en 5 manantiales pues bueno hay que estar al pendiente porque el acceso es limitado Chava ahorita vamos a ver si se puede hacer un poco más de espacio para la gente que nos está hablando que de verdad es demasiada gente que quiere venir a ver el dinatón el cierre del dinatón acá en Super Channel gracias Mario saludos nos vamos primero que nada gracias por estar aquí con nosotros es que antes de irme te tengo que decir algo me da bastante vergüenza ¿qué pasa? es que cuéntamelo todo me quería robar el celular pero lo vi que está quebrado y siempre no pues muchas gracias a ti Chavita nos vemos nos vemos esto es reportero urbano totalmente en vivo en directo con Chavita el reportero de la zona urbana de aquí de Piedras Negras soy Pamela Chuba para todos ustedes nos vemos en la próxima entrega quédese con Telezócalo Vespertino